¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo escribir nuestro primer test usando para ello PlayWrite. Ya tenemos toda la configuración, las herramientas que necesitamos, así que vamos por ello. Pero antes quería mostrarles lo concerniente al plugin que instalamos para ejecutar nuestros test en PlayWrite. Entonces cuando le dan clic acá, él básicamente va a hacer una búsqueda y va a encontrar sus test. ¿Listo? Entonces les abre esa interfaz bastante descriptiva o intuitiva, llamémoslo así. Y tenemos aquí un botón para, si lo doy clic acá, pues va a ejecutar todos los test que están dentro de ese archivo llamado Example.spec.ts Entonces, ¿ese archivo cuál es? Pues el archivo que dejamos por defecto. ¿Se acuerdan que dejamos un archivo solamente en la carpeta test? Pues ahí está el archivo Example.spec.ts con sus test. Entonces voy a volver acá a Testing. Y aquí podemos ver que él reconoce o encuentra dos test dentro de esa carpeta. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá ustedes no lo tienen que aprender de memoria claramente. Yo normalmente lo que hago es que, normalmente pues copy y pego, para no complicarme la vida. Entonces, aquí genero otro test. Claramente es importante que los test tengan un nombre descriptivo y no se repita. Entonces aquí el nombre, ¿no? Entonces, test 3 le voy a poner acá. Y ya. Guardo. Pero vean que aquí no me aparece el test. Ahí ya me aparece. Tomó un tiempo. En caso de que no les reconozca los test, ustedes le dan clic aquí en este botón de refrescar para que él vuelva y haga la búsqueda. Y les muestre los test que ustedes tengan ahí. ¿Listo? Entonces, acá la sintaxis es la siguiente. Vamos a dejar siempre la palabra test. Abrimos los paréntesis de función. Va el nombre del test. La palabra clave async, ¿cierto? Pasamos al objeto page, que es un objeto que nos va a permitir prácticamente acceder a toda la funcionalidad de PlayWrite. Les voy a mostrar. Le digo page. Aquí le digo page. Y le voy a hacer punto. Y ustedes van a comenzar a ver que él ya nos despliega toda la funcionalidad dentro de page que nos va a permitir interactuar con una página. Por ejemplo, el click, el check, el double click. Y otras funciones, el fill, que es para llenar las cajas de texto, focus, tener atributos. Esto es para encontrar los objetos dentro de la página, identificarlos. Y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Y lo siguiente. Entonces, recuerden, toda esa parte de acá, eso es convención. O sea, es semántica o gramática, como lo quieran llamar. Y es básicamente lo que él entiende. Entonces, para que ustedes no... Si lo quieren aprender de memoria, está genial, porque ustedes pueden codificar más rápido. Pero normalmente ya pues, pues con internet es muy fácil encontrar plantillas del código. Entonces, lo que sí debe ir, para que ustedes se hagan una idea, voy a borrar todo eso que está acá. Y básicamente, lo primero que debe ir para escribir un test es esa estructura. La palabra clave test. Tenemos una estructura básica para escribir un test. Vamos a proceder a ello. Bueno, en nuestro primer test, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un navegador. ¿Cierto? Es lo primero que tenemos que hacer al ejecutar la prueba. Vamos a navegar a esta URL, que es mercadolibre.com.co. Entonces, vamos a ver una página como esta. Donde, pues básicamente aquí es de comercio electrónico. Donde vamos a encontrar muchos elementos que muchos comercios suben aquí para vender. ¿Listo? Aquí tenemos una caja de búsqueda. Aquí vamos a buscar algo. En este caso, vamos a buscar iPhone. Y voy a dar Enter. ¿Listo? Aquí la búsqueda se puede hacer ya sea dando Enter o dando clic en este botón de acá. Por el momento, vamos a hacerlo más sencillo. Y vamos a darle clic en Enter. ¿Listo? Y una vez le damos clic en Enter, vemos que se desplegan los resultados que coinciden con la búsqueda que hice. ¿Listo? Con el criterio de búsqueda. Entonces, esto, esas acciones que yo acabo de hacer manualmente, son las que yo le debo indicar a Playwright que haga. Entonces, recapitulando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Abrir un browser. Te le tengo que decir a Playwright, abra un browser. Navegue. ¿Cierto? Encuentre un elemento dentro de la página, dentro del DOM. Una vez que encuentre ese elemento, sobre ese elemento hago una acción. ¿Cuál es la acción? Escribir algo. Y sobre ese mismo elemento, vamos a dar Enter para que haga la búsqueda. ¿Listo? Posteriormente a eso, vamos a dar algo muy sencillo y es que vamos a imprimir los títulos de los resultados. Hasta ahí vamos a llegar. Le das a entender algunos comandos básicos para hacer eso. Y claramente a partir de ahí, avanzar un poco más. ¿Listo? Entonces, como les decía, un objeto súper importante acá es Page. Porque es el que nos permite a nosotros, digámoslo, interactuar con la página web. ¿Listo? En este momento, yo les voy a mostrar cómo voy a localizar el elemento. Pero posteriormente vamos a tener una clase especialmente de búsqueda de elementos. Porque es de las cosas que, de alguna manera, tenemos que aprender a hacer muy bien. ¿Cómo localizar un elemento dentro de la página para decirle a Playwright, yo quiero que usted interactúe con este elemento específicamente? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero ahora vamos a tener un abrebocas para que ustedes vayan siguiendo. Y vamos haciendo eso más pragmáticamente. ¿Listo? Entonces, la palabra o la clave, await. Eso siempre va ahí. Page.goto. Con goto, es que yo le digo a Playwright que navegue, que vaya a algún lugar específico. Aquí claramente, pues cuando navegue la URL cambió. Pero tenemos que ir a mercadolibre.com.co. ¿Listo? Voy a colocar aquí la URL. Ya con esa instrucción, claramente, él tiene que abrir un browser. Acá, explícitamente, no se lo decimos. Por decirlo así, aquí no le digo Open Browser. No. Ya pasando a ese objeto y con las configuraciones que tenemos en nuestro archivo de configuración, él sabe que al invocar o pasar ese objeto, él tiene que abrir un browser con ciertas configuraciones que tenemos acá. ¿Listo? Para poder ver. Normalmente, Playwright, por defecto, es headless. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ejecuto un test, yo no voy a ver que el browser se abra directamente. ¿Listo? Entonces, digamos, cuando estoy en modo, digamos, de desarrollo de scripts, de escritura de scripts, lo ideal es poder ver lo que está sucediendo en el browser. ¿Cierto? Entonces, para ello, nos venimos aquí a playwright.config.ts. Dentro del define.config hay un objeto llamado use. Entonces, aquí le ponemos headless, dos puntos, false. Y eso antes le digo que no sea headless. Con esto niego el comportamiento por defecto y con esto va a lograr poder ver el browser que se abra. ¿Listo? Entonces, vamos a dar esta configuración para que no se me olvide y ustedes la puedan también tener ahí en cuenta. ¿Listo? Volviendo acá al test. Entonces, con esto le estoy diciendo, con esta simple instrucción, le estoy diciendo a playwright que navegue. Así de sencillo. Le voy a dar clic acá y vamos a ver este primer comportamiento del API de playwright. Bueno, acá aparece un error. Vamos a tratar con HTTPS. Probablemente sea eso. Y vamos a meter el www. Que me faltó. Y ahora sí volvamos a ejecutar. Bueno, acá tengo un typo. Y borrar la que no era. MercadoLibre. MercadoLibre. Listo. HTTPS dos puntos. Slash, slash. MercadoLibre.com. Vamos a volver a ejecutar. Recuerden, acá es muy sutil, pero voy a agrandar un poquito esto de acá. Déjenme en un segundo para que ustedes puedan ver mucho mejor el código. No lo agrande mucho. Yo creo que ahí. Listo. Entonces, fíjense que acá al lado izquierdo, como les decía, aparece. Eso lo hace el plugin que instalamos. Listo. Dentro de Visual Studio Code. Entonces, tenemos acá un botón de play. Lo podemos dar directamente clic aquí. O le podemos dar directamente clic acá. Listo. En cualquiera de los dos funciona bien. Entonces, le va a dar clic. Cuando pasa, pone un check. Pero ese check, yo simplemente lo cliqueo y vuelve a ejecutar el test. Y aquí vemos el símbolo de que está haciendo algo. Listo. Y acá vemos que él abrió el browser, navegó y listo. Entonces, con esa instrucción sencilla, logramos navegar hacia MercadoLibre. Listo. Ahora viene la parte interesante. Tenemos toda esa pantalla. Toda esa pantalla está compuesta por muchos elementos. ¿Cierto? Cada uno de esos, yo puedo interactuar con esos elementos. Listo. Cajas de texto. ¿Qué puedo hacer en cajas de texto? Pues, yo puedo escribir. ¿Sí? Solo los botones. Yo puedo hacer clic. Casi todas esas cosas son cliqueables. Entonces, básicamente, lo que tú puedes hacer como usuario sobre una página es lo que tratamos de imitar con Playwright. ¿Cierto? Tratar de imitar esas acciones que podemos hacer. Listo. Entonces, importante. ¿Cómo yo localizo elementos? En este momento no se preocupen. Vamos a usar una forma que se llama SPATH. Pero la idea es tener una sesión específica de localización de elementos porque es súper importante esa parte y es un poco más extensa. ¿Listo? Entonces, simplemente como empiezo, le doy clic derecho sobre el elemento con el cual yo quiero interactuar. Le doy inspeccionar. Y acá yo puedo ver todo eso que ustedes ven acá. Es lo que se conoce como el dump. Básicamente la representación de la página. Y es como un árbol. Entonces, fíjense en esas cosas que están acá. Estos son nodos. Entonces, yo dentro de un nodo puedo tener un elemento o más nodos. Dentro de ese div tengo un ul. Y dentro de ese div también tengo un div. Y dentro de ese div tengo otro ul. Si se dan cuenta, es como un arbolito por el cual yo puedo navegar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que representa como tal la página que tenemos ahí. Ahora bien, para poder localizar los elementos, le damos clic acá, en ese botón de acá, y nos ubicamos sobre el elemento. Fíjense que él sobre ilumina. ¿Sí? Digamos, si toco acá el que me permite inspeccionar, pues él sobre ilumina acá en la página. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente, este elemento de acá tenemos que es un elemento de tipo input. Fíjense acá. Va a ser un poquito más grande la letra acá también, para que lo veamos muy bien. Entonces, voy a volver a inspeccionar. Vuelvo a dar clic acá. Y vemos que este elemento es un input. Que ese input está dentro de un elemento form, y esa, a su vez, está dentro de un elemento div, y así sucesivamente hasta que llegó, básicamente, la raíz, que es como el body. Sí, el body es como el padre de todos. Listo. Entonces, acá, yo veo que esto es un input, el elemento, el tipo de elemento dentro de esa página me lo da el símbolo menor. Justo lo que está después del símbolo menor me indica que eso es un input. ¿Listo? Entonces, acá tengo, que es un type text, que tiene una clase igual a esta clase que está acá, que es un app search input, tiene un ID, y todo eso. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que estos son propiedades de ese input. ¿Sí? Lo que está a mano izquierda es el nombre de la propiedad, y lo que está a mano derecha es el valor que tiene esa propiedad en ese determinado momento. ¿Listo? Entonces, voy a usar acá una, voy a presionar aquí a control F, y él, acá abajo, me habilita esta, esta caja de texto, donde me dice que yo puedo encontrar cosas por una cadena, por un selector, o por un SPATH. ¿Listo? Entonces, aquí voy a usar algo que se llama CSS Selectors, simplemente abre sus corchetes cuadrados, le digo input, que es el tipo de elemento, y le digo ID igual a el ID que tengo acá. ¿Listo? Fíjense que él automáticamente sobreilumina el elemento, es decir, él dice que con esto encontró un elemento que coincide. ¿Listo? Y aquí vemos cuántos elementos de eso encontró, uno de uno. Entonces, voy a copiar eso, ese localizador, eso se llama un localizador, porque como su nombre lo indica, me permite localizar un elemento entre la página. ¿Listo? Ahora bien, lo mismo, await, le digo otra vez page.locator, .locator y entre comillas le paso el localizador. ¿Listo? Aquí, como si yo lo ando usando comillas simples, también para pasar como una cadena el ID, simplemente con un backslash escapo esas comillas para evitar que me bote ese error. ¿Listo? Punto. Ahora, sobre ese elemento yo quiero hacer algo. Digamos que nosotros queríamos llenar, escribir. ¿Cómo le digo a Playwright que haga eso? Pues, con ese comando fill. ¿Listo? Y ya. Listo. Vamos a hacerla hasta ahí, ejecutemos hasta ahí y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Ahí lo hizo. Es muy rápido, así que, pero ahí lo hizo. ¿Listo? Entonces, con eso estamos viendo que ya estamos usando dos comandos. Uno es navegar y otro es localizar el elemento. ¿Cierto? Y que lo llene con una palabra. Listo. Ahora vamos a hacer la segunda acción. Primero, les había dicho que lo vamos a hacer. Una vez escribimos sobre ese y vamos a dar Enter sobre la caja de texto. ¿Listo? Entonces, le decimos punto keyboard punto press y acá, fíjense que él automáticamente, apenas terminé de escribir eso, me abrió una documentación. Entonces, básicamente, él espera que en ese método yo pase un key y ese key es un stream. ¿Cuáles son los valores de ese key? Acá dice Example of the keys are f1, f12, digit, around down, end. Todos esos son los valores de las teclas que yo puedo presionar. Entonces, en este caso yo necesito hacer Enter, entonces tengo que pasarle este Enter como una cadena. ¿Listo? Entonces, como una cadena ¿cómo lo hago? Pues, entre comillas. Le digo Enter. Vamos a darle nuevamente hasta ahí y vemos qué sucede. Listo. Como lo está haciendo tan rápido vamos a hacer algo y es que vamos a esperar por un elemento de la siguiente página. Con eso efectivamente vemos que está haciendo la búsqueda. ¿Listo? Entonces, acá vemos este elemento que contiene los resultados de la búsqueda. ¿Listo? Entonces, al inspeccionar esto básicamente yo veo que esto es un div que está arriba de un li que es una lista y acá tenemos un ol que es un order list. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle ol class entonces aquí voy a decirle voy a usar otro método de búsqueda que se llama spath. Entonces, ¿cómo defino un spath? Con slash slash ol abro paréntesis cuadrados le digo ahora la propiedad aquí cambia un poco y es que la propiedad tiene que ir precedida por un arroba. Entonces, acá hemos dicho que ese ol tiene una clase o tiene varias clases. ¿Cómo sé que tiene varias clases? Porque hay un espacio entre ellas. ¿Listo? Acá hay otro espacio. Entonces, voy a buscar, voy a hacer una función que se llama la función contains. contains entonces le digo contains arroba la propiedad coma y el valor de esa propiedad. Uno de los valores que contiene esa propiedad que en este caso pues tiene tres entonces le paso alguno de los tres. Entonces, él me encuentra uno. ¿Listo? Y por ahora voy a decirle que espere que ese elemento sea visible. ¿Listo? Ahí le tengo que decir que espere. ¿Cómo le digo que espere a ese señor? Voy a decirle await spec page.locator le paso le paso al localizador escapo nuevamente las comillas y al final de todo punto to be visible. ¿Listo? Entonces, básicamente con esto le estoy diciendo que él tiene que esperar que ese elemento sea visible. ¿Listo? Si no es visible pues él va a fallar. ¿Listo? Voy a darle nuevamente aquí clic para que ejecute hasta ahí. Como lo sigue haciendo tan rápido voy a usar aquí un pause que me va a permitir detenerme un momento en la ejecución. ¿Listo? Y vamos a poder ver que él haya llegado hasta ahí. Le voy a dar clic nuevamente para ejecutar y ahí el pausa me deja y me abre este inspector acá donde de alguna manera yo puedo reanudar la ejecución. Pero con eso ya es suficiente ya vemos que efectivamente está llegando a los resultados. ¿Listo? Entonces no va a largar más el video simplemente voy a recapitular lo que hicimos. Hemos usado hemos creado un test nuevo hemos usado el objeto page para navegar hacia una página que localice un elemento entre la página y sobre ese elemento ejecute o escriba un texto que para eso usamos el método fill después usamos o presionamos la tecla enter mandamos el comando para que el presione la tecla enter y posteriormente a eso usamos un spec que básicamente nos permite hacer una aserción de espera sobre un elemento es decir que básicamente le decimos que esperamos que un determinado elemento sea visible ¿cierto? después de que hagamos una acción y usamos el elemento el método pause para poder detener la ejecución en un determinado momento y poder ver que efectivamente lo que está hasta donde vamos o lo que hemos hecho está bien ¿si? estamos esperando que aparezca el elemento y efectivamente lo validamos entonces nada vamos a continuar con este script en la siguiente lección nos vemos en el siguiente video hasta pronto ¡Gracias!